García que ha estado muy activo, muy participativo desde su ingreso en esta etapa de complemento. Espino entre líneas. La pelota no le llega a Robles. Diego Santis con el lanzamiento por la banda. Decide ir hasta el medio con Espino. Contreras se mueve y se mueve y la pelota no está pasando por el número 10. Leiner. Servicio, buscando a Londoño de cabeza. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Comunicaciones! ¡Gol de Londoño! Un servicio milimétrico teledirigido de Leiner para Londoño. Que se suspende por un segundo en el aire. Todavía para ponerle la testa y buscarle dirección sobre la marcha. A pesar de que Cono Javier hace su esfuerzo. Es inútil. Y con la complicidad del horizontal. 3 a 2. La remontada de los blancos. Y vaya que minutos los que nos tenía guardado. Y vaya que minutos los que nos tenía guardado. Y en estas asociaciones. Por parte de dos de sus mejores. Y un Londoño Oscar que ya lo habíamos dicho en su primera anotación. Se terminó. Gracias.